¡Venga, ven! ¡Vamos! ¿Cómo se va a llamar nuestro canal? ¡Cosas de chicas! ¡No! ¡Cosas de niñas! ¡Siii! ¡Siii! ¿Cuándo vamos a dirigirlo? ¡Vamos a jugar estos pisos! ¡Papalm! ¡Cosas de chicas! ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te aguantaste la gana de ir al baño? ¿Y esta popó de quién es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya la самое! ¡A ver! ¡Ahí otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Dale! ¡Dos! ¡Pasos grandes! ¡Tres! ¡Está viendo! ¡Aaaah! ¡Cinco! ¡Suscríbete! ¡Dios! 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 ¡Cuatro! ¡La benda, la benda! A ver, ya, du. Cuatro más duro. A ver, apresente. ¡Adi! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Adi! ¿Cuántas? ¡No! ¡Qué más! ¿Cuántas pasas? ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sigue! ¡No, ya, ya! ¡Uno, ya, ya! ¡Uno, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡No! ¡Pisado caja! ¡Pisado caja! ¡Pisaba caja! ¿Cómo se siente pisar la caca? ¿Cómo se siente pisar la caca? Adiós Te gagneras Te la hacer Te dar Te dar Te dar Te dar Te dar ¡Suscríbete! 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 ¡Esa caca está vaquerosa! ¡Uy! ¡Pisó esta caca! ¡Y vean nuestras manos! ¡Ahhh! ¡Tienen caca en las manos! ¡Le tocan las tris! ¡Ajá, le tocan las cacas! ¡A verás si le hagan las cacas! ¡Las ganamos! ¡Las ganamos en todas! ¡Suscríbete! ¡ fram descending la cara! ¡Las ganamos! ¡Pal nap! ¡Uno, dos, tres! ¡ة, táalo, ahí enças! ¡Uno, dos, tres! ¡Las ganas! ¡Las ganas! ¡Ahhh! ¡Es una amount! ¡Clara! ¡Vamos, esta es la penitencia de la que pisó muchas cacas! ¡Vamos! ¡Soy más caca! ¡No lo voy a dejar de la carrera! ¡No lo voy a dejar de la carrera! ¡No lo voy a dejar de la carrera! ¡Chao, besito!